Este programa After Effects es un programa excelente, es uno de los mejores programas que hay para hacer composición. De hecho hay otros que son más complejos o diferentes, como Smoke, Inferno, Inferno ya casi no se usa más, Smoke, que son de la misma compañía que nos provee de Maya, que son los de Autodesk. Sin embargo este, bueno, pues se sigue utilizando, tiene muchísimos usos. También podemos trabajar algo que se llama gráficos en movimiento o Motion Graphics, directamente desde archivos en capas, desde Illustrator o Photoshop. Normalmente, bueno, pues es Photoshop de los que más se utilizan. Y aquí cuando abrimos el programa, pues nos va a aparecer primero un proyecto. Entonces, bueno, lo dejamos así. Los proyectos se componen, bueno, están formados por composiciones. Entonces, aquí ya tengo un proyecto que no tiene título, lo puedo guardar como. Guardar como. Guardar como. Y me voy al escritorio, mi carpeta de Unitec, mi carpeta de la materia, semanas. En semana. Semana 4 o 4 simplemente, como quieras. Abrir. Proyecto sin título, pues este va a ser el de la. Composición. Efex. Y le damos guardar. Entonces, ya guardé el proyecto. Y ahora, esta composición, voy a traer algunos elementos. De hecho, se los voy a arrastrar. Bueno, los voy a arrastrar, no se los voy a arrastrar. Voy a arrastrar los archivos al chat, por favor, para que los abran y trabajemos con ellos. Hay uno que se llama teatro. A ver, voy a hacer un comprimido. Una carpetita. Teatro. Teatro. Quick. Y vamos a trabajar con referencias, así como la pelotita. A ver, vamos a ponerle un nombre. Archivos. After Effects. Zip. Listo, ya está. A ver. Ok, ahí está, mira, se está. Se está cargando. Es este de acá, que dice archivos. After Effects. Zip. Ahorita que cargue, le doy en enviar. Ok, para que lo bajes. Ahí está. Listo, ya se envió. Aquí está, ya enviado. Ok, descárgalos, por favor. Lo descomprimes. Y voy a cargarlos aquí. Voy a importar primero. Aquí, en importar, tienes control y o también le puedes dar simplemente doble clic en este espacio donde estoy moviendo el cursor. Se abre la misma ventana. Abro mis archivos. Y voy a traer primero esos de acá. Importar. Y entonces ya lo tengo aquí. Para trabajar las composiciones, bueno, pues puedo jalar este que dice teatro. Lo puedo jalar aquí. Y ya me crea una composición. Esto que tiene aquí el círculo, el triángulo y el cuadrito rojo es una composición. En las composiciones puedo cargar ya mis imágenes. Ok, este es un archivo, en realidad, muy pequeño. Este es un JPG de 9 kilobytes. Y después voy a arrastrar este que dice WIC. Pues va a quedar aquí enorme. Aquí lo puedes ver. Y aquí sí tienes que apretar Shift mientras escalas. Entonces vamos a colocar el personaje aquí. Y lo vamos a sentar. Si giras el scroll solito, esto es la herramienta de Zoom. Si presionas la barra espaciadora, como en la suite de Adobe, pues este movimiento se llama paneo. Y aquí abajo tienes WIC, pues es el personaje de acá. Lo podemos ocultar. Y lo de atrás, pues es el que dice teatro. Ok, entonces están separadas en capas. Ahora, ¿cuánto tiempo dura una composición? Dura, este de aquí tiene, dice ahí, son 30. Si presionas Control y la tecla K, se abre esta ventana que te da la información de esta composición donde tengo estas dos imágenes. Primero, me dice que la composición mide esto porque cuando arrastré el fondo, que es el teatro, pues el teatro mide en píxeles esto de aquí, 254 por 199 píxeles. La composición se llama como el primer archivo que arrastré, que es el fondo en mi caso, se llama teatro. Esto de aquí es importante. Nosotros vamos a trabajar a 24 fotogramas por segundo. Este de 29.97 es la velocidad para televisión. En televisión tenemos tres sistemas. Uno es PAL, SECAM. El otro es NTSC. El que usamos en México, Estados Unidos, Japón y otros países es NTSC, que corre a esta velocidad. Son 29.97 fotogramas por segundo. Anteriormente eran 30. Cuando teníamos la televisión análoga, que ya no existe, como ahora toda es digital, bueno, pues es más rápida. Y hay una diferencia aquí de 3.03 fotogramas. Ok. Bueno, pues eso es. Pero como no va a ser para televisión lo que nosotros vamos a trabajar, sino es para animación nada más, pues es 24. Y aquí está, mira, la duración son de 3 segundos. A veces puedes tener 30 aquí. Tal vez tengas 30. Yo cambié esto a 3. Entonces, 30, le das Enter, pues aquí te va a aparecer esa nueva información. Ok. 30. Pero si tú tienes 30, yo quiero que lo dejes en 3 solamente. Control, K. Y aquí le cambias esto. Lo vas a dejar en 3 segundos nada más. Y ahorita vamos a ver, para hacer 3 segundos, pues si nos llevamos un rato a aceptar. Bien, el tema que nos faltaba aquí, bueno, pues primero es el de las transformaciones. Lo expliqué en Animate. Pero aquí funciona diferente porque aquí va a separar las capas. Vamos a ver la parte de mover. El fondo no lo quiero modificar. Entonces, de entrada le pongo un candado para no irlo a mover aún sin querer. Y aquí el de WIC. Pues mira, si te fijas, está como un poco más clara la línea de tiempo de esto. Y aquí tenemos un triángulo. Si muevo este triángulo, aparecen las opciones para transformar. Si le doy otro clic, fue este triángulo de aquí. Le damos clic a transformar. Tenemos estas transformaciones. Primero, el punto de anclaje es... En realidad no movemos el punto de anclaje. Como ves, se mueve toda la imagen. La imagen es un GIF con transparencia. Perdón, un PNG con transparencia. Y no mueves este centro. Esta mirilla, pues ese es el punto de anclaje. Control Z. Lo dejo ahí como estaba. Ok, esto no lo movemos. Luego, la posición. Ahora sí, la posición es con todo y el punto de anclaje. Yo lo quiero dejar ahí. Pero, ¿qué pasa si quiero moverlo? Cuando quieras animar en este programa, tienes que verificar que este triángulo azul que estoy moviendo ahí, esté en el cero, cero, cero. Ok. Y activas. Esto de aquí es un cronómetro. Como de... Para efectivamente medir el tiempo. Pero en este caso no vamos a medir el tiempo, sino a dejar una marca en la posición. Ya me puso aquí un punto clave. Y pone un punto clave automáticamente aquí. Vamos a decir que en... En un segundo quiero mover esto para acá. Entonces, fíjate cómo aparecen aquí estos puntitos. Y aparece aquí... Estas tangentes. Estos círculos de acá. Y cada una de estas, pues va a tener una tangente. Aquí lo que va a describir es una curva mientras se mueve. Pero puede ser que no quería la curva. Entonces, control Z o simplemente dejo esto como una línea recta. Cada puntito que aparece aquí representa un fotograma en esta parte. Si presionas Enter Solid, perdón, barra espaciadora, se reproduce barra espaciadora, lo detiene. Es el Play y el Stop, la barra espaciadora. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Ok, muchísimas gracias. Sí, profesor. Ahora, si ya no quiero la posición, bueno, pues no le des clic aquí. Si le das clic aquí, vas a borrar los puntos claves. Mira, aquí tenía dos. Ahí están. Si les activo esto, se borran. Mucho cuidado con eso. Ok, simplemente te pasas a la otra cosa que quieras modificar. En este caso, la escala, bueno, pues avanzo en el tiempo y puede ser que lo haga más pequeño. Recuerda presionar Shift mientras escalas para que esto no se deforme. Entonces, aquí está más grande, aquí está más pequeño. Siguiente, rotación. Rotación tiene dos valores, 0X y 0.0. Esto se refiere para el ángulo. Aquí, bueno, ya le puse dos, aunque no quería en realidad. Lo dejo en cero. Pero avanzo en el tiempo y aquí sí lo puedo mover. De hecho, si le doy 360 aquí, 360 y le doy Enter, pues se queda este en cero, pero aquí aparece uno. Ese 1X es una vuelta completa. Bien, y el último, la opacidad. A ver, ¿quién me dice qué estoy haciendo mal aquí? Voy a activar la opacidad. ¿Quién me dice? Sí, profe, está todo bien. Gracias, Alejandro. A ver, ¿quién me dice qué hice mal aquí? Moví el tiempo y acabo de activar la opacidad. Ok, les dije que cuando vayan a modificar cualquiera de estas, siempre pongan el triángulo este azul al inicio. Entonces, este punto debería de estar aquí. También los puedes mover. Se pueden copiar, se pueden pegar, pero en cada categoría de capa. Es decir, mover, escalar, rotar y la opacidad. Y aquí la opacidad, bueno, pues puede ser cero. Entonces, se va a ir haciendo transparente. Y puedo copiar estos puntos, mirarlos. Copio, control-C. Lo voy a pegar acá. Control-V. Puedo copiar todos. Control-C. Control-V. Y los puedo acomodar. Rodearlos todos, seleccionarlos, aprieto fuerte y los muevo. Ok. ¿Cuál es el atajo? La tecla para ejecutar es barra espaciadora. O puedo también tomar todos estos. Control-C. Control-V. Barra espaciadora. Si no la aprieto, pues se va a quedar haciendo eso todo el tiempo. Barra espaciadora. Se detiene. Dudas hasta aquí. ¿Quedó claro cómo se modifican las transformaciones básicas? Todo bien. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, fíjate ahora. Si no tenemos mucho espacio, como en mi caso. Puedo apretar simplemente el atajo de la tecla. Gracias, Ali. Gracias, Daniel. Alejandro. Si presiono la tecla P de Position o Posición, coincide en español, pues es la tecla P, solamente para mover. Si quiero rotar, pues presiono la tecla R. Rotation, rotación coincide. La que no coincide es la tecla E de escalar. Como en inglés es Scale, pues aprieto la tecla S. Ok. Scale, aunque lo tenga en español, dice escala, es Scale en inglés. Y Opacity, pues no es la tecla O, sino es la T de transparencia. Ok. Tecla T es la opacidad. Entonces, con esto, pues no necesitamos agregarle transparencia en todos los casos. Pues las puedo seleccionar y las puedo borrar. Ok, pero fíjate aquí, borré donde esto tenía un valor de transparencia aquí. Ah, pues también desde acá, mira. Lo desactivo y se va. Presiono la T, lo oculto. ¿Qué otra cosa no quiero? Pues rotar. Presiono la tecla R, aprieto el reloj y ya borré todas. Y luego Scale. Tampoco lo quiero escalar. Entonces, ahí, pues solo se va a estar moviendo. Ok. Y si no, pues mira, tienes el Control Z, maravilloso. Y regresas todo como estaba. Ok. Sheila, gracias. Todo bien. Bueno, pues ahora viene la parte de la herramienta Puppet. Quedo esta marca aquí. Rara. Algo apreté aquí como una especie de zoom. Bueno. Vamos a ver ahora. La herramienta de Puppet Pin o posición de marioneta, Puppet Tool, es Control y la tecla P. Control, tecla P. Activa esta herramienta. Fíjate cómo se pone de color azul. Si das un clic sostenido, tienes más opciones. Herramienta avanzada, superpuesta, curvado, estirado. Vamos a usar la básica. Herramienta de posición de marioneta es la primera que nos aparece aquí. Y esto es lo que sirve es, fíjate, voy a desactivar esto. Ya. Ok. Ahí. La vuelvo a activar. Ahora le vamos a dar un clic aquí. Ahí está. Aquí está. Entonces, si yo avanzo en el tiempo, voy a quitarle la posición. A ver. Position P. Y la vamos a quitar. Ok. Ahora, regreso a mi herramienta. Fíjate lo que puede hacer. Parece que está rotando, pero no. Mira, la voy a estirar para que veas cómo deforma la mano. Control Z. Control Z. Eso quiere decir que cuando quiera mover algo, primero, debo de saber qué es lo que quiero mover. Segundo, cómo voy a moverlo. Entonces, voy a empezar a poner anclas. Puede ser que también quiera mover la cabeza. Control Z. No quiero que se mueva el resto del cuerpo. Entonces, pongo estas. Son como chinchetas de un tablero de corcho. Entonces, fíjate, ahí, ahora sí ya queda más aislado el movimiento del brazo. Profe, sí se está grabando. Es que Tims me está sacando. Sí, este, Yacina, sí se está grabando. Ok. Control Z. Aquí. Ahora, ¿qué otra cosa? Quiero mover el pie. Quiero mover este pie. Control Z. Quiero mover este otro. Pero no quiero que se esté moviendo de ahí la mano. Entonces, le voy a poner aquí otra chincha acá. Y creo que, a ver, ahora reviso. Bien, se mueve un poquito el hombro por acá atrás. Me puedo acercar más, girando el scroll. Y pongo otro por aquí. A ver, muevo la mano. Ya está mejor. Muevo el pie. Ya está mejor. Muevo el pie de acá. Muy bien. Ahora, lo que necesito es el tiempo que quiero que esto se tarde en mover. Bueno, ya tenía un video por aquí. De hecho, este video, pues también lo vas a necesitar tú. Vas a hacer un video donde alguien aparece sentado. De preferencia puede ser un niño, pero si no, pues puedes ser tú mismo, que te queden colgando los pies para que los puedas mover y la mano saludando. ¿Ok? Pies moviéndose, manos saludando. Yo tengo aquí uno de algunos de sus compañeros cuando hacemos este ejercicio. Ok. Y acabado de ordenar todo. Chico archivos. Chico archivos. No, no puede ser. A ver. Estaba en el barquito. Ah, aquí está. Lo metí donde no debía de estar. Ahí. Bueno, de hecho son dos videoreferencias. Vamos a ver uno aquí. Aquí. Entonces, estamos viendo los pies. Luego cambia la otra mano. En tres segundos. Recuerda, presionamos la tecla I. Muevo esto hacia acá y presiono SUPR en el teclado Subprint. Y ya lo acabo de borrar. Muevo esto para acá. Número de fotogramas para no tener que abrirlo en Premiere y ponerle aquí un contador de fotogramas. Entonces, vamos por partes. Primero, vamos a colocar... Bueno, en realidad es la otra mano la que está moviendo. Puedo minimizar esto. Para maximizar este espacio de aquí. No sé por qué me salió esto doble. Bueno, me voy a quedar con este de aquí. Entonces, mi tiempo también. Puedo modificar esto. No me va a dejar. A ver este de acá. Sí. Lo puedo ampliar. Lo puedo zafar. De aquí no. Ok, me voy entonces al cero y aquí tengo los pins. Pues mira, puedo tener la mano aquí como a la mitad. La cabeza ligeramente hacia acá. Ok, la cabeza. Voy a respetar aquí el sentido como están los pies. Y después voy a ir avanzando. Recuerda que en este con las flechitas avanzas. Entonces, aquí lo que va a ser difícil es capturar el movimiento del pie hacia adelante y hacia atrás. Solo lo vamos a tomar como referencia de lado. Entonces, voy a tomar como referencia, por ejemplo, la mano. Ahí. En dos fotogramas llegó hasta el otro lado. Ok. Pero, muy importante, primero el tiempo. Aquí está, mira. Dos fotogramas. De hecho, si le das clic ahí, te aparece esta ventanita. Aceptar. Y es lo que me dice aquí en el fotograma 2. La mano llegó hacia el otro extremo. Hacia afuera. Desde aquí. Acá. Luego. En el 5, fotograma 5, también. 4, 5. Aquí está. Fotograma 5. La mano. Estábamos. Para acá. En el 5, llega hacia el otro lado. 4, 5. Llega otra vez para acá. Luego, aquí en el... En el 9, llega hacia el otro lado. Por si, cuando hagas referencia, quieres hacer más lento el movimiento. Entonces, va esto. Ok. 9. Aquí. Igual. Si giras el scroll, te puedes acercar. Como para que no vaya bajando así la mano como en Z. Si no, procuremos que quede sobre el mismo... El mismo eje. Fotograma 9. En el 11. Ahí llega al otro lado. En el 14. Llega al otro lado. A ver. Ok. Y así. Bueno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos ahora con el pie. Voy a tomar el pie derecho de la persona que está sentada. Es este de aquí. Y me voy al fotograma 1. Aquí, de hecho, se mueve a la izquierda en el fotograma 8. Nuevo esto, 7, 8. Recuerda, lo estoy tomando de aquí. Entonces, lo muevo hacia este lado. Sí se podría hacer como un pequeño arco aquí. El arco que hizo como hacia abajo. Para hacer una curva. Ahí. A ver. Barra espaciadora. Ahora me muevo en el espacio. Y ya tengo este arco de aquí. Que es más o menos lo que tenemos ahí. Se mueve hacia adelante en el fotograma 3. Entonces, el fotograma 3 se mueve hacia adelante. Pues se vería como algo así. Luego, en el 8. Se mueve hacia atrás. Y luego, en el 11, 10, 11. Se vuelve a mover hacia atrás y hacia la izquierda. Ok. En el 15, se mueve al frente y adelante. El que vas a mover es este circulito amarillo. Entonces, aquí se mueve hacia adelante. Lo que les decía que es como un poco difícil notar. Aquí más bien parece que se mueve hacia abajo. Pero es hacia arriba. Ahí. Porque luego aquí, en el 22, y hacia atrás. Aquí es el extremo, 20. Fotograma 20 se mueve a la derecha. Y en el 22, hacia atrás. Ok, vamos a ver cómo quedó. Bien, vamos con el otro pie. Aquí, si quieres, nada más muévelo de un lado hacia el otro. Por ejemplo, aquí del 2. Lo mueve para acá. Lo mueve para acá. Al 10. Lo mueve para acá. Nada más para que lo muevas así. No así. De adelante hacia atrás, no. Porque no se ve. Solo de izquierda a derecha. Ok. Luego del 10 se mueve al 16. Una salida lenta. Se me ve otro poquito para atrás. Este es un principio de animación. Ok. El extremo está en el 22. Los extremos es el límite hacia donde llega cuando mueve a la derecha, cuando mueve a la izquierda, sin importar si lo mueve hacia adelante y hacia atrás. Está haciendo como un círculo aquí. Pero nosotros nada más lo tomamos como extremo. Para acá. Para acá. Aunque en el inter, bueno, pues haga esto. Se acerca o se aleja. El pie, mientras lo está moviendo. Vamos a ver cómo quedó. Ok. Este no me gustó mucho. Cómo quedó. ¿Qué pasa si tomo el punto y lo borro con S-U-P-N? Pues tendría que colocar otro. A veces es más rápido esto que tener que estar corrigiendo todos los puntos. Vamos a ver. El cero. Aquí está el extremo. En el fotograma 5. Lo movió para acá. Luego en el... Este es el 14. Este es el extremo para acá. Nada más ve dónde pega aquí. 20 pegó. Llegó al límite y lo movió hacia atrás. Pero el límite es en el 20. O sea, este extremo. Se ve a veces como que se mueven los pies juntos. Es porque aquí no es falta pues darle que se mueva hacia atrás o hacia adelante. Ok. Esto se puede hacer. Se puede simular Z que es la distancia de tu nariz a la pantalla. Pero ahorita dejémoslo así, sencillo. Vamos a mover... Bueno, lo más simple posible. Vamos a mover ahora la cabeza. Aquí está en el fotograma 1. Y es que no solo mueve así sino gira la cara. Entonces ocurre lo mismo que con los pies. Cuando se mueven hacia atrás y hacia adelante. Cuando gira el objeto pues recuerda que tenemos tres ejes para mover. Este es uno. Este es el otro y este sería el otro. Ok. Ahí están los tres ejes y lo vamos a ver aquí en la cara. Entonces gira aquí, pero cuando deja de girar así mueve también. Está así, se mueve así y luego gira la cara. Entonces vamos a ver. Esto es en el fotograma 3. me voy a acercar, barra espaciadora y recuerda el que nos interesa es el punto que tenemos aquí. Si quieres tener acceso, fíjate, toda la ruta para abrir esos puntos como en el caso de las transformaciones, pues eso no es una transformación, se llama efecto, posición libre. Y entonces aquí tendría que ir seleccionar mi punto este de acá y aquí tengo la malla 1, la vuelvo a abrir deformación, son los puntos, aquí están los de ubicación y si quiero borrar uno tengo que ver cuál es. Hay uno donde solo tengo dos marcas, es este el 4. Esta es la que si no la quiero la selecciono. Hay que darle clic otra vez. Aquí está. Ahora sí la tomo y la puedo borrar. Entonces ya me quedó solamente una marca en la cabeza. ¿Ves todo lo que hay que hacer? Toda la ruta. Porque no les pone nombre, solo les pone número. Ok. Luego vuelvo a cerrar, vuelvo a cerrar, vuelvo a cerrar, vuelvo a cerrar y ya está. Entonces quedamos que en el, estamos aquí, luego en el fotograma 3. Ahí, es este. control Z, lo moví poquito, ahí, sin querer. Entonces, estamos, de hecho, puedo cerrar esto, no necesito estarlo viendo. Fotograma, 3, a ver, pero aquí frenó, pero giró la cara. Ah, es como en el, en el 6. Es que aquí lo que me dice es que tendría que ponerle otro punto abajo. No quiero hacer eso. Que se quede un buen rato con la cabeza hacia este lado. Ok, vamos a decir que en el fotograma 10. Fue 9, 10. Y después del 10, el movimiento que tenemos pues es por el balanceo. Pero vamos a decir que en el 16, se movió un poquito para el otro lado. 15, 16. Aquí está. Ahí en el 23. 23. Ahí. Se movió para el otro lado. Ok, ahora, ¿cómo sacamos? Ya cerramos acá nuestro, nuestra referencia. Bueno, vamos a hacer, aquí dice 20 fotogramas. Vamos a hacer 40 más o 2 segundos. Pueden ser 2 segundos. Ok, ahora lo que necesito es exportar esto como un video. Para no hacer todo, puedo modificar el entorno de trabajo. Es este, esta marca azul, la puedes cerrar. Por ejemplo, hice como un segundo por ahí. A ver. No fue todavía menos. Como por aquí. Puedes presionar V, el puntero este, darle clic afuera y oculta todas estas marquitas. Bueno, es que movía muy rápido la mano, pero aquí, con esto, cuando haga el render, solo va a ser de este pedazo que está aquí y no va a ser el resto que, pues, no movimos nada. ¿Cuál es el atajo para renderizar, exportar, añadir a la cola de procesamiento? En Premiere es Control-M, Make, pero aquí también, mira, Control-M es lo mismo que irme a archivo, exportar, añadir a la cola de procesamiento. Bien, aquí hay tres hipertextos, son los de color azul. Vamos a revisarlo rápidamente. le di clic en Configuración óptima, Calidad óptima, Resolución completa y utilizar velocidad de fotogramas de la composición es 24. O la puedo cambiar y de aquí la modifico. 25 es PAL, Sistema de Fase Alterna y SECAM, pero no vamos a utilizar 25. ¿Ok? Entonces, conviene dejarlo así, como está, utilizar velocidad de fotogramas de la composición, solo entorno de trabajo. También, aunque lo modifique, pues puede ser toda la longitud de los tres segundos, no tiene caso. Por lo que, de aquí en realidad no vas a moverle nada, aceptar. Módulo de salida sin pérdida. Aquí deberíamos de buscar el H.264 o QuickTime. AVI no, AVI te genera audio y video entrelazado. Pesa mucho, no tiene buena calidad. Vamos con QuickTime. Aquí en opciones de formato, si tuviera bien instalado esto, bueno, el controlador de la tarjeta, aquí me podría salir el H.264, pero le voy a dejar el de animación. Este de animación, calidad, pues no puedo modificar nada, le dejo aceptar. Y cortar, pues no quiero hacerle nada de esto. Le vamos a poner aceptar. Y el último, salida a animación digital, semanas, semana cuatro. Este, recuerda, le vamos a poner aquí, apellido, espacio, nombre, guión bajo, teatro, guardar. Y ya, le damos procesar. Siempre se escucha ese sonidito, bueno, pues ya lo hizo, en realidad era muy poco tiempo. me voy aquí a mi semana, semana cuatro. Aquí está, mira. Ya le di doble clic, pues si en realidad es un tamaño muy pequeño. Ok. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer de actividad. Son dos veintiséis, vamos a dar algunos minutos para ver. Irse, bienvenida. Bueno, ya había, aquí ya, ya quedó. Dice Gerardo, ¿puedo subir un pro asunto? Sí, claro, Gerardo, adelante. Te faltan unos minutos, fuerte, que todo se resuelva. Yacina, sí, ya había respondido, sí, se está grabando. Irse, bienvenida. Ángel, usted hizo ese personaje, no, de hecho, los bajé de internet. ¿Podrías utilizar otro, otro escenario, si quieres que tenga una mejor resolución? No, este es de una, de un, un autor, normalmente, pues, como la función es explicarte cuestiones de cómo funciona un programa, normalmente no invierto tiempo en, en esto, este, Ángel, Natalia. Muy bonito, y es muy fácil, sí, por eso lo, lo busqué. En realidad son, son PNGs, como les decía, pues, sí, si están recortados, nos va a ser mucho más sencillo el trabajo. Natalia, Sheila, esta actividad es para el jueves, ¿verdad? Sí, Sheila. Ania, tenemos que hacer un video nuestro, saludando, sí, para que tomes como referencia el tiempo. Recuerda que lo más importante para animar, para modelar, es que tengas referencias fotográficas o en video. Los, los, estos genios de Walt, y Walt incluido, que eran los diez, pues, no inventaban las cosas, no lo dejaban a la imaginación, en Bambi, pues, llevaron venados y los tenían ahí en el centro y estaban sentados alrededor dibujando venados, conejos, gallinas, las llevaban y las soltaban ahí y las tenían que bocetar rapidísimo, ¿no? En cinco segundos, diez segundos, quince segundos. Sheila, para servirte, Ania, gracias a ti, Karen, no lo entendí, jeje, el, es como un gusanito con orejitas aquí, los dos ceros, no manejo también esos, esos, los lenguajes con los numeritos, pero, bienvenido, ah, es una carita feliz, perdón, no, no le veía, ah, ah, de, oh, no le doy la forma, pero ya, ya vi la, ya te puso aquí el emoticón, ah, está sonriendo, le digo, oh, genial, gracias, Karen, Rodrigo, dice, profe, le vamos a, a mandar solo el video de tres segundos, no, no me lo envíe, Rodrigo, de hecho, pues, sería difícil ahorita, ¿no? Que alguien te ayude a hacer el video, pero, lo que sí me gustaría es que le pusieras pinza a esto y que lo muevas, mueve la mano, puede ser, si quieres, cinco fotogramas para acá, cinco fotogramas para acá, cinco fotogramas para allá, cinco para acá, cinco para allá, cinco para acá, y los pies pueden ser diez para acá, diez para allá, diez para acá, diez para allá, igual este, diez para acá, entonces, sería como los pies abiertos, cerrados, diez, 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 o, pues, te lo vas a mover nada más así, diez para acá, diez para acá, diez para acá, y la cabeza, eran creo que quince, quince para acá, quince para acá, quince para acá, quince para acá, ¿ok? La mano, cinco, 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 pies, diez afuera, diez adentro, diez afuera, diez adentro, cabeza, aquí está, luego en el 15 para acá poquito, luego en el 30 para acá otro poquito 45 otro poquito, hazlo con esos valores y después lo haces con los tuyos de tarea, ahorita lo haces así ahora aquí, ¿qué fue lo que pasó? bueno en realidad tienes esta pestaña la cula de procesamiento está aquí, cuando quieras regresarte a editar pues te vas a la primera pestaña ok, voy a bajar esto un poquito y así el otro ejercicio es el de un barco el del barco es un poquito más sencillo, te lo voy a mostrar ok, bueno, si ya termino entonces guardar como, guardar como copia, aquí en composición esa era, mira, nueva composición, control N, ajustes de la composición, control K entonces puede importar el otro objeto, doble clic, ese es un objeto, también lo envía ahí, es el de barco fíjate, tienes, cuando tienes capas el programa lo detecta, por ejemplo este detecta que no tiene capas, este no tiene capas, entonces cuando te pone que importar como, pues es material de archivo, material de archivo también puede ser un video pero aquí no tengo uno, pero cuando vienen de Photoshop o de Illustrator y están en capas, entonces te pregunta material de archivo, pues te va a pegar todas las capas, no quieres ese composición, conservar tamaños de capas, si quieres ese conservar tamaños de capas, es como estás viendo aquí al personaje sentado en el escenario que tiene como un rectángulo invisible, solo ve los cuadritos ese es porque es de ese tamaño, pero si escogieras con ese mismo composición, pues esos cuadritos para modificarlo los vas a ver del tamaño de la composición ese es el que no quieres quieres este de aquí, conservar tamaños de capa importar y entonces aquí como vienen en capas pues lo que hace es que lo va a meter en una carpeta ok, lo está importando perdón, y ahí me puedo quedar todo el día sale esta ventana, me vuelve a preguntar lo mismo pues nada más le pongo aceptar y fíjate aquí lo tienes tienes de hecho ya una composición si le doy doble clic voy a dejar de estar viendo esta y voy a ver esta de acá, la del barco ok, a ver por qué me salió esto estándar pantalla pequeña aquí mira, en esto tienes varias opciones para preconfigurar, pues como quieres estar viendo esto este es el estándar este es pantalla pequeña creo que a mí me sirve pantalla pequeña y fíjate aquí en la composición a ver, si quiero ir al teatro doble clic no quiero esa, quiero barco ok, aquí que es lo que quiero pues quiero que la mano venga suelte el barquito y aquí están entonces hay que nombrar las capas primero, esta de acá si le das doble clic te lleva como al modo de edición no necesitamos tanto eso te regresas aquí en composición para editar una capa aquí no es con doble clic hay que presionar la tecla enter en el teclado la tecla grandota de enter esta será la mano enter y ya lo guardo aquí enter otra vez y este será el barco el barquito de papel enter y el layer 1 pues es el fondo entonces le das enter y le pones como nombre fondo ok, Susana no tenga miedo yo los voy yendo el barquito el barquito es más sencillo en realidad aunque también vamos a tomar como referencia una pues una referencia en video entonces para este ejercicio que tengo acá atrás ah, mis semanas ok, lo paso para acá y acá tengo mi otra referencia del barquito está muy grande esto 50 y más chiquita entonces para el barquito pues vas a hacer un barco de papel en una tina o en una cubeta con agua nos cambiamos aquí a los fotogramas y empezamos a ver de donde empieza la acción ahí viene la sombra aquí presiono la tecla y tomo este para acá y con la tecla S U U P R lo borramos y luego avanzo aquí ahí hasta que salió la mano por ahí sería presiono la tecla y puedo borrar el otro pedacito que no necesito S U P R listo entonces vamos a ver aquí en los tiempos sería por aquí en realidad y perdón y o ahí se cerran los dos y borro listo ok entonces aquí empieza el barquito ¿cómo voy a hacer eso? barra espaciadora perdón le moví acá a ver varios control Z de aquí bien si quieres mover dos capas o dos objetos barra espaciadora esto en realidad no me interesa esto sí entonces presiono la mano fíjate estas capas recortadas con Shift toco el barquito y ya están si te fijas acá abajo están seleccionadas las dos entonces me voy aquí presiono la tecla P se abren estas y voy a decir que la posición inicial va a ser fuera de cuadro que aquí apreté la barra espaciadora y me cambio pero esto se va a mover como por aquí en el fotograma 46 aquí pues si le pongo para no mover así 46 Enter ya se movía el fotograma 46 tomo esto todo junto y lo voy a colocar por aquí luego deja de moverse salidas lentas aquí mira con mucho cuidado lo apoya en el 66 fotograma claro aquí pues ya se pasó a los minutos pero si le pongo 66 me lleva al minuto perdón segundo 2 fotograma 18 y aquí lo que hace es como que frena un poquito ahí ok vamos a ver como queda claro que me faltó a ver quien me dice no presioné es que no me deja ver ahí ya perdón ya se van a estar viendo ahí el techo ok no activé presioné P pero no presioné estas cosas para dejar una marca era como en el 40 y algo 46 si mal no recuerdo eso es el minuto segundo 1 fotograma 22 ok entonces aquí aprieto esto sin soltar y luego en el fotograma 67 bueno no importa le puedes poner aquí 0 ya sabemos que se va a ir al segundo 2 presiono 67 le doy enter y aquí simplemente como que se va frenando un poquito vamos a ver barra espaciadora ok vamos muy bien nos quedamos en el fotograma 67 no activo exacto Rodrigo muchas gracias que bueno que está atentos y aquí lo importante es cuando mira todavía no suelta el barquito por ahí en el fotograma 70 perdón ahora con los los cambios de clima tengo ahí un enfriamiento y lo mueve con control z candado lo que no vayas a mover por favor ahí vuelvo a se deseleccionó no pasa nada presiono shift y ya todavía no lo suelta como que lo empuja un poquito y ya a partir de aquí nos vamos con la mano la mano aquí en el 80 todavía no se ve se llaman smear efect esto de aquí ya lo había comentado hace rato como por aquí mira se mueve despacito vamos a decir que sea el 80 el fotograma 80 la mano 0 80 enter ya no me da para más control control k esto lo tiene 3 segundos vamos a ver en tiempo estándar son también como 3 4 segundos ahí estábamos en el 80 entonces son 4 segundos aquí control k ahora así aceptar ahora sí pues este es el fotograma 80 a ver 0 80 ok y no veo nada aclaro porque tienes que jalar esto para que lo veas el segundo 4 voy a subir esto aquí mira fondo pues no lo puedo mover porque le puse un candado pero si tenías configurado hasta el 3 pues quiere decir que las imágenes duran hasta el segundo 3 pero si agregamos un segundo más va a faltar este segundo nada más tomas la orilla y lo jalas ok ella está ahí entonces aquí quedamos que la mano solita ahora si se mueve despacio por aquí y luego va a salir rápido hasta el segundo pero en fotograma cero 109 fotogramas entonces eso sería como en el segundo cuatro ahí y ahora viene el barquito el 94 el barquito para acá y en el último aquí igual le puedes poner cuatro segundos y ya sabes que eso es lo que hasta dónde va a terminar ahí nos falta no moví bien los tiempos de acá ahí el barquito candado y y de hecho tiene una pequeña rotación a ver en este y apretar la R en mi marca de acá no rotaba activo la rotación este sería como el cero y aquí tenemos una herramienta de rotación y si no con esto para acá tendría que convertirlo y no quiero hacer eso para no agregarle más a esto de hecho se mueve demasiado p position ok aquí no tengo un punto clave es este de acá se mueve mucho también puedes usar las flechitas con eso se mueve un pixel ok ahí está lo guardamos y lo exportamos el atajo es control y la letra m si estás utilizando mac recuerda que la tecla de control se sustituye por la del comando si estás en mac comando m si estás en pc control m te abre la cola de procesamiento aquí tiene la anterior que la de teatro es la del barco esto no vamos a dar más tiempo para este anía pero ese se va a quedar de tarea ok solo voy a abrir la del teatro la del barco se va a entregar hasta el martes la del teatro se entrega el jueves ok lo que pregunta aquí anía bueno de aquí no le hacemos nada aceptar módulo de salida vamos a ponerle aquí quick time gracias a ti opciones opciones de formato animación o animation en inglés aceptar y salida a pues me voy a mi semana cuatro barco guardar procesar aquí tarda un poquito más listo terminó ok entonces pues nada ya está salvamos otra vez y pues ya cerré aquí cerrar ok bien preguntas bueno dejo de de grabar no a ver vamos a ver las preguntas primero la del monito saludando le enviamos también el video si andrés de hecho no me a ver si yo guardo esto me va a generar un archivo de proyecto after effects es decir a e ese es el el no veo aquí la la terminación pero es un punto a e a e a f a a a f e algo así es el el punto a f creo que es x o a f e algo así no si es la x a f bueno este cuando yo lo abra perdón es este a e p after effects project así se llama bueno pues este no me lo envíes por favor porque este yo no lo puedo si lo puedo abrir pero no me va a mostrar nada porque me van a aparecer aquí unas x o unas imágenes de barras porque no tengo las imágenes lo que yo voy a recibirte es lo que exportes aquí como move ok voy a exportar este ahora ya que abrí la cola de procesamiento lo voy a dejar como avi le vamos a poner wick avi vamos a ver cuánto pesa guardar listo procesar y vamos a ver acá en la carpeta cuánto pesó digo hace claro el de referencia sin de hecho lo voy a especificar en el entregable tienes que hacerla vamos a llamarle video referencia video referencia del barquito y para eso es para el martes y la video referencia de el personaje del escenario cuál se te hizo más sencillo a ver escribanme aquí el del barco o el del vamos a decir teatro o barco ok escriban ahí barco o teatro y lo vamos a considerar como la asistencia de hoy porque falta nueve minutos para las tres recuerda que debes de tener participación en el chat para que tengas asistencia entonces escriban son como veintisiete veintinueve treinta treinta y siete barcos o teatro ok el que se les haya hecho más sencillo el teatro barco barco teatro teatro ave maría ese no lo hicimos todavía teatro teatro ok si profe barco barco teatro teatro creo que escribieron más a ver son treinta y siete bueno respuestas si la mayoría escribió el teatro entonces hacemos primero el teatro y luego hacemos el barco ¿les parece bien? perfecto bueno dejo de grabar aquí ambos están fáciles ok que bien bueno si te fijas de entrada la diferencia que tienes de anime con este pues es que en anime cuando generas un fotograma clave aquí están guardado si yo rotara esto que no se va a notar pero estaría guardada también la escala en el mismo punto en el mismo fotograma clave ahí y si lo escalo también pues solo vas a notar la diferencia en el tamaño pero el fotograma clave sigue siendo el mismo entonces este tiene tanto de posición como de escala y de rotación en After Effects no en After Effects están separados por capas incluso la opacidad aquí le podría agregar la opacidad a este en Color Effect Alpha y fíjate como no cambia sigue siendo el mismo fotograma clave bien ahora esta la diferencia pues es que en After Effects lo tiene separado por capas ok bueno pues también el tipo de archivo que te da por último nada más para ver cuánto pesaba uno y cuánto pesaba otro semanas semana cuatro aquí está mira Abby ¿qué hice? ¿le di salida? ¿no? bueno a ver vamos a ver el el quick time del barco del barco válgame no tenemos que comprimir esto son doscientos treinta y cuatro megas es demasiado igual este de aquí ochenta y cuatro a ver a ver Premiere es que no no instale la tarjeta el controlador de la tarjeta de esta computadora la GeForce pero vamos a ver si lo si me deja meterlo aquí en Premiere a ver nada más para comprimir este que está muy pesado nuevo proyecto aceptar este es Premiere pero se parece mucho a After nada más que este es como más específico para editar videos para agregarle se pueden agregar efectos pero no es tan completo como After Effects a ver vamos a igual aquí doble clic importe medios doble clic es el control y me voy a ir a mi carpeta de escritorio Unitec animación digital semanas semana cuatro vamos a ver este 277 este no que estos 228 megas válgame demasiado para algo que dura cuánto duró cuatro segundos no puede ser bueno aquí aquí importa lo puedes jalar aquí y ya te crea una secuencia las secuencias es el equivalente a una composición en After Effects y aquí pues nada más quiero exportar esto control m también es el mismo atajo te abre esta ventana pero aquí si me está leyendo el H264 entonces quiero este formato este formato es una maravilla ahorita vas a ver porque fíjate cuánto va a pesar 5 megabytes cuánto pesaba el otro 288 megabytes nada más por este codec ese codec es una maravilla el H264 bueno pues este te va a dar la terminación MP4 y aquí no puedo mover esto pero tienes todavía la opción de comprimir todavía más esto para sacarlo como de un mega o algo así bueno le voy a dar exportar ese es el error que me está dando por el controlador pues aceptar pero a ti no te debería de marcar ese ese problema ok y pues así le bajas el peso al archivo 5 megas o el otro si mira aquí ya me marco igual el error a exportar ya que están todos los el mismo error bueno pues hasta ahí faltan 3 minutos para las 3 tienen alguna pregunta alguna duda algún comentario supongo que no no perfecto muchísimas gracias bueno les envío un fuerte abrazo ahí estoy ya otra vez un fuerte abrazo por favor cuídense mucho y dejo ya de grabar aquí para que revisen la grabación y lo puede